¡Hambre! Dar de comer al hambriento. ¿Lo has hecho alguna vez? Dar de comer al hambriento. El 28% de los adultos mayores en Colombia, solo logran consumir un alimento al día. Por lo que muchos de ellos padecen enfermedades como, oscleoporosis o anemia, generadas por una mala nutrición. Muchos de estos casos son causados por la pobreza, el desempleo, la guerra, y tal vez los más crueles. Indiferencia y desperdicio. Pues si bien, es cierto que los primeros son en muchos casos los mayores causantes, los que más duelen son los dos últimos. La indiferencia de muchos de nosotros que no hacemos el mínimo esfuerzo para ayudar a estos necesitados. Aunque en Colombia se producen alimentos para suplir las necesidades básicas de la población, muchos de los productores y grandes gremios que acumulan los alimentos, prefieren tirarlos antes que donarlos. Bien sea por indiferencia o desconocimiento de la existencia de organizaciones que reciben alimentos, los procesan y entregan a los más necesitados. Banco de Alimentos de Chocontá. Danos lo que tienes, no lo que te sobra. El Banco de Alimentos de Chocontá fue creado en el 2008 para ayudar a suplir las necesidades de los más necesitados en este municipio cundinamarqués. El banco atiende cerca de 300 familias, que son beneficiadas directamente recibiendo no solo comida, sino un alimento balanceado. El cual aparte de entregárselo por medio de charlas y conferencias se les enseña, cómo distribuirlo y consumirlo de una forma adecuada para adquirir hábitos nutricionales, en especial para los niños. Yo estuve allá en la reunión que hicieron y muy buena la explicación y en modo que le dijeron a uno para saber cómo más puede utilizar las cosas para darles a los niños. Nos dijeron que para variarles los desayunos a los niños y que deben permanecer bien limpios a toda hora las manos. El Banco de Alimentos de Chocontá fue creado en el 2008 para los niños y que deben permanecer bien limpios a toda hora las manos. Por ahí, por bocas y bocas, yo supe que estaba andando, entonces yo fui y averigüé y me mandé a anotar, me escribieron. Estoy en el 29 de diciembre y que me enteré que estaban anunciando por radio y entonces yo fui y llevé mis papeles y me escribieron allá. Me enteré por, o sea, había comentarios, entonces yo fui y pregunté allá, pregunté a Eddie y él me dijo como, qué de Eddie que llevaba, qué papeles tenía que llevar. Yo fui y le pedí el favor que me ayudaran porque estaba mal económicamente, no tenía que poderle dar de comer a mi hija, ni pañales, ni nada. Porque lo poquito que yo gano pues me toca pagar arriendo y no tengo apoyo del papá de mis hijos. Gracias. 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 Gracias por ayudarnos y esperamos que nos sigan colaborando. Es un acto verdaderamente humanitario el saber desprendernos de algo para dárselo a ellos, los más necesitados.